Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Viví la noche del turismo en la ciudad. Buenos Aires siempre te espera. Turismo Buenos Aires. Nuestros corresponsales, en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor estafo del periodismo local y regional. ¿Cómo están? Buenas noches. Como siempre, nosotros listos para hacer noticias en HD Edición Central hasta las 22 con mucha información. Como siempre, agradecer a ustedes por estar del otro lado, a cada uno de nuestros compañeros que están detrás de cámara y a Emma Fuentes. Muy buenas noches. Buenas noches para todos ustedes. ¿Quién están hoy detrás de cámara, Emanuel? Hoy le anumero, mire, uno a uno. Eliana, y le voy a saludar primero. Me voy a hacer al revés hoy. Eliana, gracias a Fede también que está con nosotros. Claro, Fede está detrás de cámara a través de la Pucaracha, que es nuestro otro compañero que está allí manejando los controles. Que en el día de ayer no estaba y recibió el saludo igual. Así que hoy, que por jornada doble, está Eliana presente. Hoy saludamos a Manu, por ejemplo, y a todos ustedes. Bueno, y nosotros ahora vamos a seguir avanzando, como siempre, con la información, el agradecimiento, como siempre, en el inicio, por acompañarnos, por el trabajo de nuestros compañeros durante toda la jornada, actualmente también, como decíamos. Y en este inicio, como siempre, Emma, ¿qué sucede con los datos del tiempo? Porque la verdad que se siente fresco. Se siente frío, sí. Sí, se siente, pese a que tenemos 10 grados, 6 décimas, sucede que el viento del sur es el que estamos sintiendo a 14 kilómetros por hora, la presión atmosférica a 1.4.1 hectopascal y 85% el porcentaje de humedad. Estamos hablando de que comienza a disminuir la temperatura durante el transcurso de los próximos días. Porque observe, el día miércoles mínima de 2 grados. Hoy comenzamos a estar ahí sobre el 0 grados nuevamente y una máxima de 17 con mayormente inicio de jornada con 4 grados, después disminuyendo a 2 e incrementándose a 17 y terminando la jornada con 2 grados menos que hoy. 8 grados para el día miércoles. No se espera inestabilidad, aunque tuvimos hoy unas gotitas de lluvia, cierta molestia, así tuvimos una gargua pequeña. Sí, un día bastante variable también, donde durante toda la jornada del día martes, según el Servicio Meteorológico Nacional, pronosticaba cierto porcentaje de posible lluvia. Que durante la mañana tuvimos una mañana de martes espléndida, soleada, sí, fresquita, pero el sol, como siempre decimos, ya nos inyecta otra energía, nos entusiasma y motiva un poco más. Si bien en lo diario cotidiano hay que hacer igual todo este como esté el día, pero sí, ya cercano... Posterior, ¿no? De posterior al mediodía tuvimos unas gotitas, una llovizna. Y ya se nubló y quedó así. Sí, hasta estas horas. Para el día jueves, mínima de un grado, máxima de 16 grados. No estarían descendiendo tanto las máximas. Exactamente, claro. Porque recuerdo, Ema, semanas anteriores que cuando teníamos grados bajos ceros incluso, o similares a estas mínimas, las máximas rondaban los 10, 13 grados más o menos. Sí, se nota esa diferencia, claramente, porque miércoles dos grados, ya jueves un grado y tenemos tan solo cuatro para el día viernes. Pero no así las máximas que van a ir en ascenso. Más allá de que tengamos una baja estos dos días, miércoles de 17 y luego 16, y para el viernes 14, estamos hablando de un fin de semana que también se mantiene en 17 grados, pero para la próxima semana tendremos... Me quedé sorprendida ahí. La máxima desciende, pero la mínima aumenta. Exacto, sí, es muy relativo. Las mínimas... Estamos hablando de esta curva, ¿no es cierto?, que sube y baja porque ya le indico que la próxima semana, en pleno mes de julio, mes del invierno, tendremos un lunes con una máxima de 24 grados. Es muchísimo. Es algo sorprendente. Ya el día sábado 0 grados, muy próximos a 0 grados bajo 0, bueno, lo que estamos viendo ahora es una curva que sube, que baja, que baja y que sube. Nuestro compañero de control, entre cierta risa, que ya estamos acostumbrados los argentinos, con el respeto que merece, por supuesto, la situación, pero nos dice, como la economía. Como la economía, más o menos así, muy buena comparación. Es así. Por eso el día a día vamos a ir informando. Por lo propio, Mariana, en principio, viento del sur, sigue el frío a abrigarse y a salir prevenido. No tendremos inestabilidad. La temperatura después nos va a permitir ver un poquito el sol, pero bueno, este invierno, de esta forma, quiere irse, retirarse este junio de 2023. Y nosotros, Emma, si te parece, nos vamos retirando desde los datos del tiempo para ir encontrándonos con algunas otras informaciones, como siempre, muchos títulos que Emma nos irá compartiendo hasta las 22. También el repaso de las diferentes entrevistas que han realizado nuestros compañeros a través de la recorrida y la presencia con el móvil, tanto en la ciudad de Venado Tuerto, como también en algunos otros sitios. Y aprovechando este inicio, hacemos un repaso sobre algunas actividades de las cuales vamos a estar haciendo también y compartir las diferentes entrevistas. En este caso, actividades que se van a estar llevando en el Shockey Club, que tiene que ver con diferentes disciplinas deportivas. Nos vamos a ir también hacia lo que refiere a las voces de diferentes funcionarios que también son precandidatos, pero que justamente los atraviesan diferentes temas judiciales, legales, el delito. Porque, por ejemplo, tendremos la palabra de Joaquín Poleri, el presidente comunal de la localidad de Teodelina, sobre diferentes hechos de delincuencia que estuvieron sucediendo en la Perla del Sur Santa Fecino. También la palabra del senador provincial, Lisandro Enrico, refiriéndose también a de qué forma interviene la justicia en relación con aquellos que cometen diferentes delitos. Por otro lado, retomaremos el tema desde la ciudad de Rufino, de lo que tiene que ver con el proceso judicial que atraviesa el intendente de esta ciudad del sur de la provincia de Santa Fe. Hablamos de Natalio Latanzi, que en los próximos días, en las próximas semanas, se va a estar dando a conocer algunas resoluciones y cuestiones. Y entre esto también muchísimo más, como siempre, que iremos repasando en instantes. Y desde ya también nos iremos a través de nuestros corresponsales hacia diferentes sitios y zonas. Y también a través de las entrevistas recorreremos la región con diferentes informaciones e invitaciones para que ya vayas teniendo en cuenta y considerando. Pero ahora, si te parece, Ema, avanzamos con vos. Bueno, Reina, y hablamos sobre uno de los puntos principales que nuclea mayormente la cordillera, Mendoza, también tendremos allí Chile. Y se da nuevamente este freno del movimiento porque regresaron nuevamente los cierres del Paso del Cristo Redentor. Va a seguir cerrado por al menos siete días más, porque el temporal en el vecino país de Chile ha destrozado, destrozado directamente las rutas. Hasta el lunes, en principio, al menos estará intransitable la ruta internacional. En este marco se ha tomado la medida de evacuar a todos aquellos que sean residentes en Mendoza o en el país para que retornen a sus hogares y que luego, cuando se habilite la próxima semana, vuelvan a buscar sus cargas y sigan su trayecto hacia Chile. Esto fue anunciado hoy en conferencia de prensa con el subsecretario de Seguridad. Además, se les confirmó a los transportistas que vengan desde otros puntos de Sudamérica que se los va a detener en la frontera de Mendoza, en el arco de Zaguadero, para impedir que lleguen a la alta montaña. Sí avanzarán en otros sectores de Mendoza, donde el clima sea un poco más amigable para estas épocas del año. La peor parte de este temporal se la llevó el país trasandino, motivo por el cual se demoraron los trabajos, las tareas de despeje, varios días más. Camioneros en Paso Cristo Redentor no tienen, por ejemplo, es un reclamo, no tienen duchas, no tienen baños, son 400 camiones. Y los baños químicos no dan abastos, ya están todos ocupados a causa de este caudal importante de vehículos. Bueno, acusan que la empresa no provee y que persisten los problemas de higiene. Esto es lo que confirman los camioneros. Uno de ellos dijo que está allí, en Luján de Cuyo, que son más de 400 los camiones presentes, y no tienen baños. Hay solo dos baños químicos, pero no tienen ducha. O sea, las empresas nada tienen que ver porque se enteran del transcurso cuando vuelen y pasan la información. Para comer, por ejemplo, la empresa se hace cargo, pasa gente vendiendo y cuenta con el dinero suficiente porque la empresa transportista, a ellos hago referencia, sí les transfiere y les pasa el dinero. Pero es inhumano no tener un baño donde poder hacer tus necesidades, bañarte, nada. Es muy delicada la situación porque el cierre del Paso Cristo Oriental es repentino por las condiciones climáticas, algo que hacíamos referencia hace momentos dando cuenta del tiempo, y termina afectando a muchos transportistas y a muchos turistas y a mucha gente que buscaba pasar y continúan varados allí en la montaña, y en este momento están siendo evacuados cada uno de ellos. Por al menos 7 días la situación va a continuar igual. En principio se va a analizar qué es lo que sucede el próximo lunes, pero la situación está muy delicada, así como lo estamos observando en imágenes, y esto va a desencadenar una seguidilla de días hasta que la situación se vuelva a establecer de forma normal. Entendiendo que hay que solucionar en principio esta situación de los sanitarios para estos más de 400 camioneros que están allí presentes y se han visto inhabilitados de poder continuar con su trayecto. Tema que vamos a continuar siguiendo de cerca en medio de este contexto invernal. Y ahora vamos a venir con la información que surge desde la ciudad de Venado Tuerto, y precisamente vamos a repasar algunos detalles en este 27 de junio, que tiene como protagonista algunas instituciones de la ciudad de Venado Tuerto. Precisamente nos vamos a ir hacia la cooperativa de obras sanitarias de la ciudad de Venado Tuerto, porque un 27 de junio de 1965 se daba formalmente su fundación, por lo tanto hoy estuvieron y están celebrando ya el aniversario número 58. De esta forma estuvieron los funcionarios, los titulares y directivos actuales de la cooperativa de obras sanitarias, haciendo un repaso, recordando también aquellos años, de qué forma se fue implementando cada uno de los servicios, y recordando que allá por el 58 años atrás, allá por 1965, cuando el intendente de Venado Tuerto era Fernando López Sauqué, con una convocatoria en el Teatro Ideal de la ciudad de Venado Tuerto, expuso ante los vecinos la necesidad, ante tal vez la falta de brindar este servicio por parte del gobierno nacional o provincial, de empezar a trabajar al respecto y así, en primer lugar, se brindó el servicio que tiene que ver con la red cloacal y posteriormente hará unos 20 años si se sumó lo que refiere al servicio de agua potable. Entre otros detalles que nos lo van a estar contando quienes actualmente están al frente de la cooperativa de obras sanitarias de Venado Tuerto. Hoy estamos felices, lo que nos convoca no es hablar de tarifa ni de nada raro, sino es festejar, festejar estos 58 años que cumple la cooperativa, que es una institución importantísima, ¿no es cierto?, para lo que es Venado Tuerto, es una institución que creemos nosotros que tiene la sangre venadense y que queremos mantenerla así lo más posible. Nosotros sabemos que en los tiempos que corren es una lucha, es trabajar un poco contra las cosas privadas, un poco contra las cosas políticas que los tiempos por ahí no son los que una empresa necesita, pero también entendemos el valor, el valor de esto de ser de acá, de ser de Venado Tuerto, de ser gente de Venado Tuerto, una locura que arrancó allá en 1965 un grupo de vecinos que vio la necesidad, ¿no es cierto?, de saneamiento, de que la ciudad iba a crecer y que había que acompañarla con obras públicas, con todo esto, y bueno, hasta ahora se sigue manteniendo, como ven ustedes, acá hay todo un equipo de gente como vecino de la ciudad, que le ponemos el hombro, le ponemos el tiempo, tratando siempre de hacerlo mejor para que cada uno de nuestros conciudadanos tengan el mejor servicio y podamos seguir llegando a más, cada vez a más. Dicho esto, si quieren, me voy a pasar un poco acá, para que nos cuente un poquito de historia de la ciudad. Bueno, básicamente lo que dijo Carlos fue a raíz de una necesidad de la ciudad, que no se prestaba el desarrollo de un servicio que no se prestaba desde el Estado Nacional o del Estado Provincial y que entonces el grupo de vecinos decide arrancar con estas obras y entonces arma la cooperativa para que brinde el servicio. Por supuesto que el servicio fue evolucionando con la necesidad de la ciudad y a partir del año 2000 se agrega el servicio de agua potable, que, bueno, el contrato de concesión, como recordábamos en la última audiencia, que ya cumplió sus 20 años, así que también eso es muy importante de recordar. Es importante que tengamos un contrato de concesión que nos fue reglamentando la manera del crecimiento, los espacios y a dónde teníamos que llegar con los servicios, ampliamente cumplido ese espacio fundamentalmente en Cloacas. Por supuesto que en agua todavía no se cumple el tiempo, pero sí también hemos tratado de llegar a más lugares de los que estaban requeridos. y, bueno, por supuesto sí nos quedan algunos sectores que todavía no podemos llegar por distintas cuestiones, por estas cuestiones también de los avatares mismos de la economía que impiden de pronto los avances más fuertes, porque como siempre le decimos, siempre el avance ha sido con el sacrificio y con el esfuerzo de la comunidad de Venado Tuerto. Entonces hemos tenido muy pocos aportes que han llegado desde los gobiernos provinciales y nacionales. Entonces siempre ha sido con el esfuerzo local. Bueno, y hay que rescatar que también las decisiones de a dónde vamos al ser una cooperativa las tomamos localmente, que eso es sumamente importante, al respecto de decir, bueno, qué necesitamos nosotros como ciudad y que nosotros resolvamos y esa necesidad la ponemos en marcha y que nos vengan de afuera y decirnos para dónde tenemos que ir. Eso es muy importante. A través de padron.gov.ar uno ya puede acceder con su DNI, género y algunos datos más muy simples para conocer cuál va a ser la escuela designada durante el transcurso de estas próximas elecciones. ¿Hay que corregir algo? ¿Hay que modificar algo? ¿Alguna duda? Bueno, allí ingresando a www.padron.gov.ar ya se puede ver algunos datos precisos del padrón definitivo para las elecciones próximas. En principio del 16 de julio, las primarias abiertas simultáneas y obligatorias en la provincia de Santa Fe. Pero también la noticia pasa porque ya está disponible el formulario para quienes necesiten eximirse de votar en las PASO. Esto lo da también a conocer el Tribunal Electoral. Publicó la solicitud de eximisión para aquellas personas que no puedan votar en las elecciones primarias provinciales del próximo 16 de julio. Son elecciones obligatorias, pero si hay alguna situación, algún motivo, que excede a tu persona, bueno, el formulario ya puede completarse a través del siguiente link. Así la solicitud pide nombre, apellido, número de documento, género, dirección y localidad, además de un código de seguridad para confirmar la operación. Cabe aclarar que esta solicitud de eximisión tiene validez solamente para las elecciones PASO provinciales del 16 de julio. Y no incluye a las generales del 10 de septiembre, ni los comicios, ni ninguno de ellos de los de instancia nacionales. Vamos con más información y hablamos acerca del pedido de mayor seguridad, el trabajo de la justicia. Por esto el presidente comunal de Teodilina, Joaquín Poleri, se hizo presente hoy en tribunales, también acompañando al senador provincial, Lisandro Enrico, donde se le solicita a la justicia un rápido accionar sobre un hecho delictivo, una de las víctimas estuvo allí presente, una vecina que fue afectada por el robo, le desvalijaron la casa directamente y la policía tuvo un accionar inmediato, capturando a la persona que cometió este hecho, deteniéndolo, pero la justicia aún necesita que estas situaciones de la puerta giratoria se terminen, por lo tanto han solicitado directamente en tribunales, apoyando a las víctimas, una rápida respuesta y el acompañamiento para darle mayor jerarquía a estas denuncias que se efectuaron allí. Sobre este hecho y cómo fue el desencadenante y la decisión, la determinada decisión de concurrir y apoyar a esta situación de inseguridad, a continuación a través del presidente comunal de Teodilina, Joaquín Poleri. Vamos a hablar con Joaquín Poleri porque viene, entre otras cosas, acompañar a alguien que fue víctima de un delito ahí en Teodilina, una situación bastante particular, y en esto que pasa y en esta cuestión tan garantista que tenemos y estamos viviendo dentro de la sociedad argentina y que permite que la persona damnificada pase más tiempo dentro de los juzgados que los propios delincuentes. No, ni hablar de uno. Buenos días para vos, para toda la gente que está el otro lado mirando, como siempre que está al lado del pueblo, de la gente que trabaja, de la gente de bien, soy de la idea de que los que las hacen las paguen, yo creo que la justicia es muy garantista y lamentablemente estamos viviendo ya una vuelta, un punto no retorno, ¿no? Porque estamos viendo los que tenemos un poco de sentido común y los que vivimos en el día a día con los vecinos como delincuentes, se empoderan gracias a la puerta giratoria de la justicia, porque por X o por B, por el garantismo, ya me iré como quiera llamarlo, los delincuentes con 10 o 15 causas abiertas entran y salen, los vecinos viven con miedo, el que trabaja vive con miedo no solamente de que le vuelvan a violentar su domicilio, sino también de las amenazas recurrentes que aparecen después de todos estos procesos burocráticos, judiciales. Y bueno, tratamos de amparar al vecino siempre al lado del pueblo, eso es una frase que aprendí de Elisando Enrico, que es una persona que trabaja incansablemente en esto. Bueno, venimos a acompañar a una damnificada, ¿qué le pasó? Como siempre, que también entraron a su domicilio, que le desvalijaron la casa, y bueno, y otro tipo de hechos más lamentables que ocurrieron. Bueno, queremos que se haga justicia y que se termine la puerta giratoria, que los jueces tengan en cuenta el sentido común de la cuestión, ¿no? Que se pongan en nuestro lugar, que somos los primeros receptores, los que nos llegan los problemas, los que tenemos de poner la cara, y escuchamos a nuestros vecinos con nombres y apellidos y los conocemos de toda la vida. Bueno, trabajen en conjunto con nosotros, sepan que en el pueblo estamos sufriendo muchísimo las políticas garantistas que tiene la justicia. ¿Fiscales y policías en este caso trabajaron bien? Porque de hecho hay detenidos. Fantástico, pasó recién Iván Raposo, una persona que trabaja espectacularmente, digo, siempre trabajamos en conjunto, tenemos diálogos, se llevan adelante un montón de cuestiones, digo, la policía trabajó y tuvo un muy buen accionario, enseguida encontró a los delincuentes con las cosas que fueron sustraídas, digo, dependemos ahora de la justicia, más que nada del juez que esté a cargo de esta causa, que espero que salga todo como corresponde. Causas como esta de tener una buena sentencia van a marcar un precedente para que otros que quieran cometer ilícitos en teoría o en la localidad, o cercanos a la localidad, no lo hagan. Ojalá que sí, digo, pero el precedente lo tenemos que marcar, exactamente, lo tenemos que marcar entre todos, nosotros que somos los intendentes de cada una de nuestras localidades, digo, estamos cansados de comernos cachetazos que no nos corresponden. Y para nosotros es horrible escuchar a nuestro vecino, que lo conocemos de toda la vida, se te caen los pantalones, las situaciones impotentes en las que se encuentran también. Y a uno le da también la misma impotencia. Bueno, digo, juntemos, no todos, digo, a pelear por esto. Todos los intendentes de las localidades estamos hartos de vivir estas situaciones. Vamos a pedir que esto cambie y mejore. Perdón, para no hacerte perder más tiempo. ¿Hay situaciones de vecinos que se quieren ir de la localidad, que quieren cerrar su negocio y no quieren abrir más, que están pidiendo algún otro tipo de cosas? No, hay situaciones como todo. Lamentablemente, Tidolina es una de las localidades que siempre está más golpeada por el tema de inseguridad. Es una localidad que es turística, que es grande, ya no es como una chica, estamos hablando de 8 mil y pico de habitantes. Dime que tiene estos vaivenes que lamentablemente hacen de que la cuestión del día a día sea un poco más difícil. Digo, y a uno le da impotencia, ¿no? Porque las localidades están hermosas, trabajamos para que eso sea, en medio de una crisis económica. Digo, bueno, no tiene que estropearse por 4 o 5 turros esta cuestión que salen empoderados después de esta puerta giratoria. Y a través de diferentes cuestiones de la actualidad, de la realidad, a través de distintas informaciones desde el Canal Bertebe, que nos encontramos en la ciudad de Venado Tuerto, en el barrio Bernardino Rivadavia, como siempre, seguiremos recorriendo toda nuestra región, incluso a veces emprendiendo un viaje que nos permite recorrer varios kilómetros más. Pero en esta oportunidad nos vamos a quedar aquí, en nuestra zona del sur provincial. Nos vamos a ir una vez más hacia la localidad de Maggiolo. Y en esta oportunidad la información la va a traer su propia presidente comunal, Jorgelina Aguirre. ¿Cómo estás? Buenas noches. Jorgelina, buenas noches. ¿Nos estás escuchando ahí? A ver, vamos a renovar el saludo. Jor, buenas noches. ¿Nos escuchás? Me parece que hay alguna. Ahí sí, te estamos escuchando. Hola, sí, ¿se escucha? Ahora sí, vos a nosotros. Gracias, Renata. Bien, bien, muy bien. Acá estamos. Buenísimo, buenas noches. Bueno, nos decís acá estamos y seguramente con bastante trabajo. Aprovecho a preguntarte directamente si en tu rol como presidente comunal estás estableciéndote como precandidata para poder continuar con este desafío o cómo se presenta esto en la localidad. Sí, sí, la verdad es que, bueno, para mí fue un poco traumático porque no era mi intención, pero bueno, fue la manera en que lo tuvimos que terminar resolviendo. Así que sí, soy candidata de nuevo a presidente comunal. Y la verdad es que, bueno, lo que uno sí no quería dejar de hacer es todo lo que está en marcha, todo el sacrificio que hemos hecho este año y medio, porque la verdad es que yo tengo un año y medio de gestión, ni siquiera terminé mi gestión. Y no queríamos que todo el sacrificio que habíamos hecho y todas las gestiones que habíamos hecho quedaran un poco colgadas. Entonces, la verdad es que, bueno, más allá de mi deseo o no deseo de ser candidata, la responsabilidad con la comunidad y con el pueblo para terminar todo lo que arrancamos, ¿no? Así que, bueno, acá estamos empezando la campaña esta semana. Y aprovecho a preguntar... Sí. Sí, también entendemos que la gente tiene un atasgo bastante importante con la cuestión política, tiene una desazón, un desgano que tampoco permite que nosotros salgamos a hacer campaña. Y en el estado en el que están las cosas, la verdad es que no sería, no es responsabilidad nuestra como gobierno local. Pero bueno, pero uno entiende también cuál es la situación. Entonces, bueno, también tampoco vamos a estar molestando mucho tiempo antes, pero sí, ya esta semana vamos a estar comenzando. Y aprovecho a preguntarte en la continuidad de esta primera pregunta que justamente surgió. ¿En la localidad se dan algunas otras propuestas, más allá de la posibilidad de que vos continúes en este marco de ser precandidata? Sí, sí, hay dos listas más. Yo soy, bueno, yo siempre estuve dentro de lo que es Juntos por el Cambio, pero con esta unión que se ha hecho a nivel provincial, bastante rara, porque la verdad es que son uniones que uno no sabe por dónde tomarlas, porque si hay gente que tiene ideas tan diferentes de cómo llevar adelante las cosas, la verdad es que es difícil entender cómo se terminan haciendo las uniones, ¿no? Pero bueno, a raíz de eso, yo que estoy dentro del espacio en el que siempre estuve, tengo una interna con Luis Valerio, que era el candidato del Frente Progresista hasta hace dos años atrás. Y después, bueno, hay otra lista, la verdad es que no sé bien cuál es la línea, pero hay otra lista más, la de Juan Feter. Y en el caso nuestro vamos a una interna. Bien. Bien, Jorgelina, estos eventos que, buenas noches en principio, están proponiendo esta segunda edición del Festival de la Mujer Rural, bueno, también forma de eventos que llegaron desde hace tiempo para quedarse, me imagino forma parte de una política de Estado, los vecinos lo están esperando, forma parte del común, ¿no?, del Maggiolo. Mirá, vos sabés que la verdad es que nosotros cuando entramos, yo siempre quise volver a hacer una doma, volver a hacer una jineteada, volver a esos espectáculos que eran los típicos de cuando nosotros éramos chicos, ¿no? No se pudo dar el primer año y logramos para marzo de este año hacer la primera presentación, que fue una doma en donde participaron mujeres. Porque, bueno, a través de una persona que es de Maggiolo, que es de Nisperalta, pudimos organizar esa doma para marzo. Y, bueno, nos propusieron, a raíz de la doma, nos llamó gente de Córdoba que organizaba lo del concurso de asadoras. Y, bueno, nos pareció una muy buena idea y también nos pareció buena idea hacerlo para el 9 de julio, porque, bueno, porque es una fiesta muy importante para todo el país, en realidad, porque creo que la declaración de nuestra independencia es muy importante para el país. Y, bueno, hay que juntarlo con este concurso de asadoras, que después se le sumó toda la parte de lo que es el juego de riendas y que después se le sumó un espectáculo folclórico. Así que la verdad que estamos recontentos porque, bueno, porque también creo que es muy importante ver a lo que son nuestras tradiciones y en ese marco reconocer todo el trabajo que las mujeres han hecho, hemos hecho a lo largo de nuestra historia y que, bueno, lamentablemente nunca fue reconocido o nunca fue totalmente reconocido, porque en realidad algunas de ellas sí han pasado a la historia. Y la verdad es que, bueno, también la gente común, la que todos los días trabajaba, la que está en el campo, la que cocinaba para todos los empleados, la que trabajaba a la par de su marido tambero, la que se levantaba temprano desde muy chiquita y la llevaban a cosechar. La verdad es que creo que todas hemos hecho parte de lo que es la historia de nuestro país y de lo que es la riqueza de nuestro país. Así que, bueno, también tratando de recuperar una fiesta para nuestra localidad, la que nos caracterizó siempre se había perdido, porque, bueno, porque la gestión anterior la fue dejando de lado y Maggiolo perdió protagonismo en la zona cuando en realidad teníamos una fiesta provincial y una fiesta nacional, que era la de las Olimpiadas Culturales, que nos caracterizó siempre... ¿Se escucha? Perdón. Sí, se estamos escuchando, Jorgelina. Siempre nos caracterizó a nivel zonal esa fiesta y ese concurso, y la verdad es que, bueno, se perdió. Y nuestra localidad, que es una localidad chica, necesita de algo que nos identifique y que nos ubique a nivel zonal. Entonces, bueno, medio como que una cosa fue llevando a la otra y la verdad que esto de hacer un homenaje a la mujer rural, que hasta el día de la fecha y en la zona no hay absolutamente nada, bueno, nos está haciendo ir creciendo en esto y ir presentando en los ministerios de Cultura, de provincia y de nación lo que estamos haciendo para establecer como fiesta de nuestra localidad este homenaje a las mujeres rurales. Además, creo que, bueno, precisamente estamos en una época en la que se está revalorizando todo lo que ha sido el trabajo de las mujeres y creo que es la manera de reconocer algo realmente importante de lo que hemos hecho las mujeres a lo largo de la historia de nuestro país. Ese contacto con la producción, esa manera de trabajar y de participar de lo que ha sido, lo que nos caracteriza como país. Nuestra producción. Jor, en este caso también preguntarte, como bien marcabas, es la segunda edición. ¿En qué año precisamente se realizó? ¿Se dio recientemente o lo están retomando ustedes ahora después de ciertos años de interrupción? No, no, no. La verdad es que surgió este año y, bueno, o sea, primero empezamos buscando algo que fuera tradicional de nuestra zona y de nuestro medio. Maggiolo es un pueblo rural. Y por ahí retomar lo que cuando nosotros éramos chicos se hacía acá de manera habitual, las carreras cuadreras, las domas, todo el trabajo relacionado a la explotación pecuaria que con el tiempo se fue perdiendo. Y, bueno, pero en realidad una cosa fue llevando a la otra porque cuando nos ofrecen, cuando yo buscaba para hacer una doma y nos ofrecen hacer una doma con mujeres, es, bueno, es como tal. Entonces, bueno, es como que se fueron dando las cosas de esa manera y después nos pareció una buena idea. Así que en ese camino estamos. Porque, Lina, hasta el momento, ¿cómo viene la inscripción? Porque sabemos que el país se está movilizando por esta propuesta, el Maggiolo, ¿hay todavía lugar? ¿Se puede anotar? Mirá, hoy me confirmaron que ya hay 12 anotadas, 12 grupos de mujeres anotadas, que la verdad es que lo iniciamos, bueno, dijimos, bueno, vamos a ver, en la zona nunca se ha hecho, todo es a prueba y error. Y hablábamos con la gente que nos está ayudando a organizar, que es la gente que hace el concurso de asadoras a nivel nacional. Y la verdad es que están ayudando a participar. Sabemos que ya tenemos 12 inscritas, 12 grupos inscritos. Así que, bueno, la verdad es que recontentos, muy, muy contentos, porque está teniendo mucha repercusión a nivel zonal. Estamos trabajando con Dual Medina para todo lo que es parte del concurso de riendas. Y, bueno, esperamos que vengan todos el domingo 9 a participar en Maggiolo de esta fiesta. Jorge Lini, precisamente, ¿dónde se va a estar desarrollando esto? Teniendo en cuenta los diferentes ejes, el tema de las riendas, la disposición también del lugar que se debe necesitar para el concurso de asadoras y seguramente algunos otros atractivos que también se sumen. Sí, nosotros estamos preparando todo en lo que es el predio del ferrocarril, que además también estamos trabajando para lograr firmar un comodato con la gente de bienes del Estado. El concurso de riendas se va a hacer en donde se hizo la doma en marzo y el concurso de asadoras lo vamos a hacer en un marco de lo que era la vieja estación de trenes que en Maggiolo se quemó y nunca más se reparó. La verdad es que nosotros también tratando de recuperar ese lugar para poder acondicionarlo, para poder volver a hacer la estación y, bueno, en ese lugar va a ser el concurso de asadoras y también va a estar el escenario para el espectáculo con Kuti y Roberto Garabajal en la calle porque es un espectáculo que es abierto y, bueno, el ingreso es libre y gratuito, así que lo que queremos es que la gente circule entre el concurso de asadoras, entre el juego de riendas y lo que va a ser más tarde y al cierre, el espectáculo musical. Jorge Lina, esto va... Todo está en el centro del pueblo, así que la verdad es que lo que esperamos también es que la gente venga, recorra nuestro pueblo, conozca Maggiolo, quienes no lo conocen y, bueno, ir buscando un lugar en la zona en lo que es hacer que nuestro pueblo se conozca por este espectáculo que, bueno, obviamente que año tras año lo vamos a ir renovando y vamos a ir haciendo distintas actividades, pero siempre buscando como temática ese homenaje a la mujer rural. Bien. ¿Esta invitación es con entrada libre y gratuita? ¿Tiene algún valor el ingreso, alguna colaboración solidaria? No, el ingreso no tiene colaboración, sí va a haber un buffet en donde van a participar instituciones de la localidad, las que quieran participar, de las que hemos invitado y después sí lo que vamos a hacer es vender lo que las chicas cocinen porque, bueno, el concurso consiste en asar un costillar completo y obviamente que, bueno, que esa carne que las chicas cocinen la vamos a vender para el que quiera ir a comer en el asado. Y nosotras instituciones para, bueno, para que no lo quiera, todos los que hacen comidas van a estar teniendo empanadas y comidas típicas acordes a la fecha. Hoy hablábamos, vamos a hacer un chocolate porque aparentemente va a ser frío, vamos a tener café, la gente va a poder comprar en el buffet para poder pasar la tarde y, bueno, y estar entretenidos con lo que han sido nuestras costumbres y nuestras tradiciones a lo largo de nuestra historia, ¿no? Corgelina, ¿habrá premiación para aquellos que alcancen los primeros lugares? Sí, claro, claro, las chicas tienen, hay premio para las tres primeras, para las tres mejores. Sí, sí, claro. Corgelina, y a propósito de esto que destacabas, de que Maggiolo es un pueblo que tiene esa identidad y orientación rural, que si bien entendemos las diferentes variaciones que se van dando con el avance del paso de los años y demás, que también se van introduciendo otras cuestiones de una forma u otra en las comunidades, pero en la vida cotidiana o tal vez en lo tradicional, también intentan acompañar a estas mujeres o personas o familias que habitan, que trabajan en la ruralidad, ¿le dan algún valor también en la cotidianidad más allá de la proyección y producción en este gran evento? Mira, la verdad es que nosotros somos un distrito que tiene muchas, tenemos más de 70.000 hectáreas que son casi todas productivas. En su momento, todo lo que era la cantidad de habitantes que había en ese distrito eran casi 9.000 personas. Hoy en día quedamos 2.000 en la localidad. Entonces, obviamente que hay muchas costumbres y muchas de todas esas cosas que se han ido perdiendo, pero todavía quedan dentro de lo que son más que nada los establecimientos de tipo ganadero que son los que en realidad generan ese trabajo y esa mano de obra para familias y para gente que se quede a vivir en el ámbito rural. Uno sabe que, bueno, ha habido todo un movimiento de gente que ha pasado del ámbito rural al urbano, pero nosotros todavía conservamos no una gran cantidad, pero sí gente viviendo en el ámbito rural. Y, bueno, tratamos dentro de lo posible y dentro de las posibilidades que tenemos de facilitar esa vivencia dentro de lo que es el ámbito rural. la verdad es que forma parte de la historia que ha tenido nuestro país de expulsar a la gente de las zonas rurales a las zonas urbanas porque cuando vos no tenés un buen servicio, cuando no tenés que podés llegar de manera por buenos caminos, que no tenés electricidad, que no tenés una manera de comunicarte y, bueno, eso hizo que la gente se fuera a vivir a otros ámbitos. Pero, bueno, la idea es que y además acompaña toda una actualidad en donde la gente está revalorizando muchísimo más volver a vivir en la tranquilidad de un pueblo, volver a vivir en la tranquilidad de un campo porque también la tecnología posibilita eso. Yo me acuerdo que, qué sé yo, a mí que me tocó vivir a cinco kilómetros del pueblo, mi campo estaba dentro de todo a una distancia bastante lógica. Yo viajaba todos los días a la escuela, pero hay un montón de gente que ha estado a mayor distancia y que a lo mejor ha tenido que venirse a vivir al pueblo para poder hacer una escuela secundaria. Nosotros mantuvimos y plantándonos bastante, de una manera bastante importante con la gente de la escuela primaria de Maggiolo y la comuna, mantuvimos abierta la única escuela rural que nos queda en el distrito, que es la escuela Campo El Rincón, porque precisamente sabemos que para que una familia pueda quedarse a vivir en el campo necesita que si tiene hijos puedan asistir a una escuela sin mayores problemas. Entonces, todas esas cosas, obviamente, todos los días surgen cosas, surgen planteos, pero la verdad es que tratamos de darle una solución para que la gente se arraigue y pueda quedarse en el lugar en donde tiene el trabajo y donde quiere quedarse. Hay gente que quiere vivir en el campo, pero quiere vivir bien, quiere vivir teniendo comodidades, como por ejemplo una conexión con internet. Entonces, bueno, son cosas que si bien no son fáciles hacer desde los gobiernos locales, pero bueno, nosotros hacemos en la medida de lo que podemos todo. Así que, bueno, precisamente en base a eso traemos con el gobierno provincial un ripio que va a conectar desde la ruta nacional 33 hasta la escuela Campo del Rincón. Eso es algo que va a hacer que la docente que va a dar clases a la escuela llegue de una manera más sencilla. También estamos trabajando con vialidad provincial para recuperar la traza de la ruta provincial 15, que es la que la que une Maggiolo con Santi Espíritu para que no se vuelva a cortar el día que empiece a llover y tengamos que volver a pasar por la zona de la laguna de Rú. Bueno, son todas gestiones que estamos haciendo para que precisamente la gente que vive en el campo tenga las posibilidades de acceder a una escuela, de acceder fácil al pueblo, de acceder fácil a la ruta, de que, bueno, que todas esas cosas se puedan ir dando para que no se vayan del campo. Yo si hubiera, yo me fui del campo porque mi familia, alguna parte de mi familia me vendió parte del casco, pero si yo pudiera iría viviendo en el campo. Pero la verdad es que uno también sabe que para eso necesito amodidades. Jorgelina, y aprovecho a preguntarte por otro lado, hoy hacías mención de que este tipo de eventos de producciones y gestiones culturales, creativas, artísticas, también las están elevando y exponiendo a diferentes niveles gubernamentales a las áreas correspondientes como de cultura, por ejemplo, repreguntarte cuál es el objetivo al respecto y ante la producción y la organización de este evento ya en sí, si recibieron algún reconocimiento, algún acompañamiento, alguna presencia especial. no, 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 iniciando el camino, la idea de establecer una fiesta para la comunidad, trabajando también con el Ministerio de Turismo, con lotería, solicitando auspicios para que también ellos colaboren con la realización del evento, y bueno, la idea es que quedemos dentro de la zona como el lugar en donde se realiza un homenaje a la mujer rural y a raíz de todo esto, bueno, empezar todos los trámites que sabemos que son lentos, que sabemos que llevan un tiempo para poder establecerlo como nuestra fiesta para, bueno, ya te digo, esto es turismo gourmet, es turismo cultural, son un montón de cosas las que se pueden ir anexando a todos estos eventos. Aprovechamos a preguntarte también. No, la idea también es que esto genere, o sea, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos mostrar lo que somos como localidad para que también, bueno, lleguen inversiones, la gente quiera venirse a vivir a Maggiolo, haya mayor movimiento comercial. Bueno, los emprendedores, por ejemplo, en estas fiestas siempre trabajan y trabajan un montón y la verdad es que, bueno, la idea es también que a raíz de todas estas cosas se generen ingresos a la zona, a la localidad y que la gente pueda trabajar y pueda generar sus ingresos de una mejor manera. Este es el segundo evento que hacen el año y posiblemente al tercero o un cuarto. Todos vamos a ver cómo sigue. Jorge Lina, eso te iba a consultar. ¿Cómo trabajan con los emprendedores, los artesanos de Maggiolo? ¿De qué forma los van acompañando? Porque esta es una oportunidad también para que surjan nuevas proyecciones a futuro. ¿De qué forma se les va dando una mano para su crecimiento? Sí, nosotros la verdad es que, bueno, desde que ingresamos, generamos que cada 15 días, por ejemplo, se hace una venta de todos los que son emprendedores de alimentos. Tenemos una venta, le cedimos desde la comuna para que todos puedan hacer una especie de feria de platos en donde ofrecen todos sus productos y los pueden vender. Ya es algo que quedó establecido. La gente sabe que cada 15 días, los sábados a la mañana, los emprendedores de la localidad tienen un lugar en donde pueden vender sus productos. Después, por supuesto, los apoyamos en todo lo que necesitan. Nosotros, a través del Banco Solidario de la provincia, recibimos el año pasado dinero y eso ha sido volcado a los emprendedores como créditos. Ellos pueden, no solo de gente que produce, sino que en otros emprendedores están, se les brinda dinero que lo van devolviendo con muy bajo interés y eso hace que puedan comprarse, no sé, una batidora, una batidora industrial, que puedan comprarse un horno industrial, que puedan comprar un quina de coser. Y, bueno, todas esas cosas se les van dando el apoyo para que ellos puedan evolucionar. Después, por supuesto, hacemos talleres, capacitaciones. Bueno, se trabaja bastante y estamos en un momento en que nos complicamos. Al haber una cuestión económica a nivel país complicada, eso hace que, bueno, que no todo sea tan sencillo. Pero nosotros, que la gente vaya buscando su lugar y su independencia a través de su trabajo. Así que lo que son los emprendedores, este evento, por ejemplo, le da la posibilidad, a lo mejor de vender lo que venderían en dos o tres meses de trabajo, en un solo día, en una tarde o en una mañana. Y para nosotros es importante. Entonces, cuando se hacen este tipo de eventos, esas cosas sabemos que generan un ingreso de dinero a gente de la localidad. Y, bueno, también eso es parte de lo que nosotros organizamos, ¿no? Bien. Y a propósito de esto, antes de saludarte, agradecerte y despedirte, que por favor nos hagas la invitación una vez más, el repaso formal, así queda bien todos los datos y seguramente allí en pantalla tendremos también el flyer. Día, horario, lugar. Bueno, los esperamos a todos el 9 de julio a partir de las 8 y media de la mañana, porque todo va a arrancar a las 9 con el acto por el aniversario de la independencia de nuestro país. Y a partir de ahí, bueno, arrancan las asadoras, arranca el juego de riendas, arranca lo que va a ser el espectáculo que nos va a caracterizar como pueblo a partir de ahora. Así que, bueno, estamos muy contentos, los esperamos, esperamos que la pasen muy bien ese 9 de julio, esperemos que nos haga un lindo día. Todo va a ser en el predio del ferrocarril, que es en el centro del pueblo, así que entren por donde entren, van a terminar nuestra fiesta. Los esperamos. Jorgelina, ahora sí, te agradecemos como siempre por la comunicación y por permitirnos acercarnos a la localidad de Maggiolo. Bueno, los esperamos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Así pasaba una vez más la Presidente Comunal de la localidad de Maggiolo. En esta oportunidad aprovechamos a preguntarle también sobre algunos otros aspectos que hacen a lo cotidiano de esta localidad del sur santafesino, pero puntualmente destacando lo que sucederá este próximo domingo, sino el 9 de julio, precisamente domingo, con todo este gran evento en la localidad de Maggiolo. Presidente Comunal, Jorgelina Aguirre nos traía la información. Nosotros ahora cumplimos con la primera pausa en Noticias en HD, pero quedate porque nos queda mucho por compartir hasta las 22. En COFIR te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con En COFIR 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar En COFIR, una empresa que sabe lo que hace. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. En Santa Fe hacemos mil y una obras. Hacemos obras esenciales para tu salud. Invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales. Mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia. Hacemos y no paramos de hacer mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Frente a la pandemia, continuamos asegurando la protección sanitaria de la población. Bajo estrictos protocolos, seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad. Devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Al cuidado y servicio de todos. El universo Chevrolet está en Chevent, donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet cero kilómetro, junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevent. Una empresa de Grupo Quijada. Soy Betina Florito y junto a Carolina Lozada y Dionisio Escarpín, somos la verdadera opción del cambio para Santa Fe. Soy Cachi Martínez. En las buenas y en las malas seguí caminando la provincia. Por eso te pido que me acompañes. Oscar Cachi Martínez, precandidato a diputado provincial. Lista 83.44. Podemos más. Juntos avancemos. Si sos cantor, músico o bailarín, VER TV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. VER TV y Domingos en Familia resaltan tu talento. Te esperamos. Volvió al fútbol en la pantalla del VER TV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. VER TV Sports. Estamos donde vos querés estar. Necesitamos un lugar donde atendernos cerca de casa. Las 24 horas del día para que la salud sea realmente un derecho de todos. No importa que no sea 29. Si querés llamar a la suerte, poné tu jugada de Kini más 1500 millones. Kini más 1500 millones sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo. ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días se pavimentó sobre Dorrego entre Quintana y Vélez Árfil. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos, ajustable según los niveles de inflación y que sea ley para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. Como diputado trabajé mucho para conseguir la ley de víctimas de delito y si seguimos trabajando, volveremos a ser una provincia segura. Ley de prisión preventiva por portación o uso ilegal de armas de fuego en la comisión de un delito. El 85% de los homicidios que se han cometido en la provincia ha sido con el uso de armas y las más de 1600 balaceras que ha tenido Rosario tiene que ver con esta problemática. Adhiero profundamente a este proyecto y es un tema no menor de todos los temas que hoy estamos tratando en el contexto que tiene la provincia de Santa Fe. Logramos media sanción, queremos que sea ley. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. Cobrar tu sueldo está muy bueno. Cobrarlo en Credicop, mucho más. Elegí cobrar tu sueldo en Credicop. Elegí los mejores beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Vamos a seguir avanzando con la información y minutos antes de esta entrevista y de la pausa también compartimos la palabra de Joaquín Poleri, actual presidente comunal de la localidad de Teodelina que estuvo presente en la mañana de hoy en la ciudad de Venado Tuerto acompañando a una mujer que fue víctima de un robo en su vivienda en dicha localidad, Teodelina. Y también allí presente estuvo el senador provincial, Lisandro Enrico quien se refirió a este hecho, a lo que ha acontecido en Teodelina pero también hablando de forma general sobre de qué forma esperan que intervenga la justicia y también las acciones que ponga en marcha y que finalmente se establezcan sanciones. De esta forma vamos a escuchar al senador departamental, Lisandro Enrico. Bien, voy a charlar con Lisandro Enrico, que es senador departamental. Bien, voy a acompañar a Joaquín Poleri, que es presidente de Comandante de Teodelina que viene acompañando a una víctima justamente como para darle el respaldo necesario ya que no se lo puede dar a veces la propia justicia y hizo hincapié hace un ratito nada más charlando con él en esta justicia garantista que pasa dentro de la sociedad y que permite que los delincuentes recuperen rápidamente la libertad de Lisandro. ¿Hay una reflexión acerca de esto? No, por supuesto, lo de siempre, el acompañar a las víctimas, en este caso a Gladys Paez de Teodelina una mujer grande, más de 70 años, gente vulnerable a la que muchas veces los delincuentes abusan de ellos, le robaron la casa, le desvalijaron. Una mujer en Teodelina, de apellido Borsini, que comete varios delitos, que ya tuvo otros anteriores y que, bueno, que vinimos acá a la justicia para que, obviamente, primeramente gestionemos que sea escuchada la víctima. Es un tema que, igual he trabajado mucho, una ley que establece que antes de tomar una medida de la justicia debe darle un momento de escucha a la víctima. Agradecer al presidente de la comuna, Joaquín Poleri, que agarró su auto, el intendente de Teodelina, la cargó a Gladys, la trajo, 80 kilómetros de Teodelina está acá, a la audiencia, está acá, siendo escuchada por la jueza Paula Borrello. Es muy importante que la víctima sea escuchada. Y, bueno, obviamente, pedir que esta persona quede presa, porque no puede ser que porque sea mujer se aplique esta ideología de género para dejar la libertad porque es mujer. También le robó a una mujer, a una mujer mayor de edad. O sea, los que cometen delitos tienen que tener la sanción. Después veremos dónde se aprillora, pero, digamos, fundamental. Si no, en un pueblo pequeño genera un problema de muchos delitos y de inseguridad muy grande. Sí, a veces se habla de la connivencia entre el poder de la policía o la policía y el narcomanudeo o los delincuentes, pero no todos están iguales. La policía en este caso trabajó bien, los fiscales también. En este caso es de Iván Raposo, pero después están los jueces, que eso nunca determina. Bueno, por supuesto. Pero parece importante hacer el caso, el seguimiento de este caso. Porque si no, ¿le daban la libertad? No. Por supuesto que el fiscal Iván Raposo trabajó muy bien. La verdad que un fiscal que está muy comprometido en el tema de los delitos de robo, lo trabaja, se pone del lado de la víctima. Pero bueno, yo quería acompañarla a la víctima. Venir acá, hacer un alto en la agenda, venir al tribunal, escucharla a Gladys, como hicimos con Mirna también en Teodalina, en varios lugares, con Clara, que la robaron también en su casa. Como a la víctima del delito, darle toda la contención, la prioridad, y respaldarlas y acompañarlas cuando vienen ante la justicia. Y nosotros siguiendo con la misma agenda, con la misma temática, estoy pidiendo que aquellas personas que están detenidas, privadas de su libertad, los que están presos, finalmente puedan trabajar, puedan mejorar la condición de vida donde están, la parte de edilicia, y que puedan ganar su propio sustento, ¿verdad? A ver, es un tema que tiene que trabajarse progresivamente, pero tiene que cambiar este criterio de que los presos, mientras estén en prisión, no trabajan, no estudian, se amontonan en pabellones. Digo, el trabajo carcelario, el trabajo en la cárcel, debe ser un principio, debe ser un deber, debe ser una obligación. Establecerlo la ley. De ahí para abajo vemos cómo, en qué lugar, con qué posibilidades, pero no, tener 10.000 presos en Santa Fe, como tenemos, 9.900 y algo, de los cuales solamente 465 internos, o sea, menos del 5%, trabaja en los oficios que hay en la cárcel de Coronda. Esto tiene que ser una política penitenciaria donde haya trabajo, y que el trabajo no sea opcional, también sea un deber del preso. Nos vamos a Rufino, vamos a convocar al periodista Agustín Pérez, que ya está con nosotros desde aquel lugar, para informarnos todo lo más reciente y la actualidad en dicha localidad. Muy buenas noches, Agustín, el gusto de saludarte. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo andan? Buenas noches para todos. ¿Cómo está, Agustín? ¿Usted bien? ¿Cómo está la jornada de hoy, en este día martes, en Rufino? Martes fresco, martes fresco, noche fresca, pero bueno, demasiado tranquilo. Semana completa después de la semana anterior, que había sido un poco corta, y como decimos, en esta instancia, en medios de campaña electoral, con visita de funcionarios por parte del gobierno de la provincia, que mañana va a estar Silvina Frana firmando convenios aquí en Rufino, y recorriendo lo que es las obras hídricas de la Laguna La Picaza, de la Alternativa Norte, que están en construcción en esta época de sequía, aprovechando este tiempo de sequía, que no hay tanta agua, y poder hacer las obras necesarias, ¿no? Pero como así también, como bien decía, desde el ámbito político, ya en unas horas, porque tenemos entendido que va a ser noche aquí en Rufino, va a estar Maximiliano Pujaro para arrancar mañana con una agenda que va a tener, en principio, el inicio aquí en Rufino, con un desayuno, con varios comerciantes y vecinos, y después, posteriormente, por varias localidades de la región, ¿no? Bueno, claro que el recorrido ya comenzó, y bueno, aparecen también algunas situaciones que aquejan a la población, y volvemos a sumar el tema de Natalio Latanzi, con fecha de resolución, horario, ¿qué nos podés adelantar acerca de esta situación judicial? Bien, como ustedes seguramente han compartido la nota que le realizamos esta mañana al doctor Mauro Menéndez, que es el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, y quien, de alguna manera, llevó adelante, por parte de la Fiscalía, el proceso de juicio contra el Intendente Municipal y su esposa Marisol Raspo. Llevó adelante, vuelvo a decir, el juicio, porque era una carpeta, o una investigación que había iniciado el doctor Mauricio Clavero cuando era juez, y bueno, la tuvo que continuar ya con una elevación a juicio y con un pedido de condena que ya estaba hecho. No fue, como decíamos, una investigación que hizo desde cero el doctor Menéndez, pero bueno, finalmente llegó a su instancia final de todo lo que fueron los procedimientos, las etapas de un juicio, desde la primera audiencia, con conocer cuáles eran los cargos de la elevación a juicio, bueno, lo que solicitaba la defensa, ¿no? La disminución, como nos decía el doctor Menéndez, de casi 100 testigos que fueron, de alguna manera, disminuyendo hasta llegar al número de 25 testigos que han desfislado a lo largo de varios días en la Fiscalía de Rufino, y después, como decimos, de una semana que fue corta la semana anterior, que no hubo avances en lo que fue el juicio, habían quedado en un cuarto intermedio, ayer sí se hizo la audiencia de alegatos finales, que duró desde las nueve menos cuarto de la mañana aproximadamente, hasta cerca de las seis de la tarde. Varias horas, con varios cuartos intermedios, pero bueno, se trató de hacer en una sola audiencia esta parte final, y bueno, ahora teniendo en cuenta de que, por pedido de la defensa, porque si hay algo que destacar es que el Intendente Municipal estuvo presente en cada una de las audiencias, desde principio a fin, sabemos que parte de su tarea o de su trabajo está en dividirse en lo que es la gestión municipal y también en la campaña electoral, como también están haciendo otros candidatos. Se ha pedido de parte de la defensa postergar la resolución, también el doctor Barabale, quien es el juez de la causa, tiene mucho para analizar, nos decía el doctor Menéndez, así que bueno, la resolución final, ya sea por una sentencia o por una absolución, como solicitó la defensa, se va a conocer el próximo 31 de julio, a las 10 de la mañana, los tribunales de Rufino, aprovechando que el día viernes 14 va a ser el último día laboral, porque comienza la feria judicial el lunes 17, entonces como primer día hábil, después de la feria judicial, se va a conocer la sentencia, como vuelvo a repetir, o absolución contra el Intendente Municipal en el cierre de esta causa por la licitación de la piedra. Agustín, ¿qué nos va a decir en cuanto al cierre de algunas oficinas policiales, así en Rufino, ¿esto es así o simplemente es una versión, un rumor? Está pasando lo que es a nivel seguridad, Rufino en una situación compleja, podemos decir, a ver, Rufino cuenta con la Comisaría Tercera, en un edificio que está anexo a lo que es los tribunales y el Ministerio Público de la Acusación, tiene su sede en el barrio General San Martín, el Comando Radioeléctrico, y otra sede donde funciona la Comisaría de la Mujer y la Agencia de Investigación Criminal, que antes era la XPDI, ¿no? Tanto el Comando Radioeléctrico, hace dos meses aproximadamente, nos anoticiamos de que a fin de año se terminaba el contrato y no había renovación de ese contrato de alquiler, por lo tanto había que salir a buscar un lugar para el Comando Radioeléctrico y el objetivo principal no es movernos del barrio General San Martín por la ubicación que tiene y la importancia de que esté el Comando Radioeléctrico en ese barrio. Por eso, la Municipalidad de Rufino estuvieron autoridades del Gobierno Provincial recorriendo algunos predios municipales para poder construir un nuevo edificio de cero a que se pueda instalar definitivamente el Comando Radioeléctrico de Rufino con un edificio propio, con las salas que correspondan, las habitaciones de descanso, la sala de operaciones y demás. Eran todos lugares que recorrieron, pero no se ha avanzado en nada, por lo menos no tenemos novedades y a fin de año estamos a seis meses de que se termine el contrato y no sabemos dónde va a ir a parar el Comando Radioeléctrico de Rufino. Pero después, hace poquitos días, surgió la novedad de que tampoco o se está quedando sin edificio lo que es la Comisaría Tercera, y la Agencia de Investigación Criminal, porque el Gobierno Provincial debe aproximadamente 24 meses de alquiler a los propietarios de la casa donde estaba funcionando, vuelvo a repetir, la Agencia de Investigación Criminal y la Comisaría de la Mujer. Ni siquiera hay posibilidades porque los dueños no quieren renovar el contrato y de hecho han puesto la casa en venta por causa de poder deslindarse de las responsabilidades tanto del predio o de la vivienda donde está emplazado estas dependencias policiales, como así también cualquier tipo de relación con el Gobierno Provincial, porque han manifestado que están cansados de reclamar y estamos viendo que están a 24 meses de deuda con un alquiler de un contrato firmado hace mucho tiempo, por lo tanto, la ubicación o el monto que están percibiendo es muy irrisorio. Entonces, la cuestión de seguridad en Rufino está viviendo una situación crítica y ha derivado en varias presentaciones, reclamos de parte del municipio, reclamos de parte del Consejo del Liberante, distintas autoridades para que resuelvan la situación de Rufino porque no sabemos dónde va a ir a parar tanto comando, comisaría y Agencia de Investigación Criminal cuando se terminen estos contratos. Claro, Agustín. Bueno, entendiendo lo importante que es hoy el trabajo en materia de prevención, bueno, es de no creer, pero bueno, vamos a seguir de cerca. Gracias a vos por esta información y la actualización pertinente en su momento. Si no tenés ninguna otra información y con otro título, te agradecemos por estos minutos, Agustín. Abrazo grande, chicos, y seguramente nos estaremos hablando en cualquier momento o en el transcurso de la semana. Un fuerte abrazo, Agustín. No, no. Agustín Pérez, desde Rufino, dialogando con nosotros. Y nosotros vamos a volver a la ciudad de Venado Tuerto porque esta gran jornada, este festival, como lo han llamado, se va a estar dando aquí en uno de los clubes venadenses, pero que va a convocar a personas de diferentes provincias incluso. Y estamos hablando de este festival de pelota que reunirá a campeones en el marco de diferentes competencias. Esto se va a estar dando este próximo viernes, despidiendo el mes de junio, comenzando por la tarde y extendiéndose hasta la tardecita noche. Así que vamos a escuchar, en este caso, a Guillermo Osorio que trae toda la información de lo que sucederá este próximo viernes en el Jockey Club de Venado Tuerto. Muy bien, estoy en el trinquete del Jockey Club para hablar con Guillermo Osorio porque el fin de semana se viene este triangular de campeones con varias figuras, Pulio Villegas entre ellos y varios más. Así que va a ser una cita casi impostergable para todos los pelotaris y amantes de este deporte. Dije, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Santi. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, decime cómo se dio esta organización porque no es fácil juntar a figuras de esta talla y para que vengan a Venado Tuerto. Sí, sí, tal cual. La verdad que esto surgió hace ya casi un mes. surgió con la idea del club de hacer un evento que hace rato no hacíamos y le digo la disponibilidad de este año es complicada de los jugadores hay muchas exhibiciones, muchos torneos, federados, la metro, perdón, la metropolitana, el provincial de Buenos Aires, las prácticas de la selección, los viajes. ¿Hay algún otro compromiso que otro internacional también? Sí, sin hablar y este año están los Panamericanos, nada menos. Así que bueno, hay muchos compromisos, poco tiempo y bueno, surgió justo teníamos este viernes 30 libre la gran mayoría, coordinamos y bueno, nos comprometimos para hacer este evento que la verdad que estamos muy contentos por todo lo que estamos trabajando, la gente en la previa está respondiendo, así que bueno, esperamos que sea un espectáculo por la calidad de nombres que hay, no solamente en el partido principal sino también en los preliminares, así que estamos muy contentos. Contame entonces los binómicos que van a estar jugando en este trinquete. Sí, desde las 17 horas va a haber un triangular juvenil que van a jugar los hermanitos Müller y otros chicos más de la escuelita, después juegan un preliminar local con los jugadores de primera K con Moyano y Poliastru, Bernardo Algarve y Nicolás Milos y Carlos Vete y Cristian Algarve. Y bueno, a partir de las 20.30 si Dios quiere, si podamos hacer horario, va a ser el triangular principal entre Juan Pedro Péquer y el Puli Villegas, Facunda y Santiago Andrásen y Gastón Inchausti y yo. Hay gran expectativa, ¿no? Por lo que pueda llegar a pasar, no solamente por la cantidad de público sino para ver en acción a esto, que son casi los mejores exponentes que tenemos en todo el país. Sí, sí, claramente. Son los mejores exponentes del país en esta modalidad que es el trinquete. Así que mucha expectativa, mucha gente preguntando, mucha gente con sus entradas, mucha gente ahora en estos últimos días de la semana consultando por las últimas entradas. La verdad que tenemos la cancha llena y eso es una satisfacción enorme. ¿Cómo tienen que hacer? Aquellos que quieran adquirir alguna entrada o se tienen que arrimar ese mismo día, el próximo viernes, aquí al club para poder, bueno, presenciar los partidos. Sí, sí, comunicarse con Luciano Carelli con el que su número está en el afiche que está dando vueltas en las redes o comunicarse conmigo o acá con el teléfono del club, así que eso no es ningún problema. Enseguida nos comunicamos y bueno, esperemos que tengan todos su entrada y su espacio para estar en este evento que la verdad que estamos trabajando en estas instalaciones. Está refaccionando la cancha, repitiendo algunos detalles. Sí, sí, la cancha 11 puntos. La verdad que siempre, siempre está bárbara y bueno, ni hablar toda la instalación en el club, va a haber un servicio de buffet muy bueno, calefacción, la verdad que todo va a estar bárbaro, así que estamos en la expectativa de hacer un evento, ojalá sea el mejor del año. Vamos a compartir con ustedes los datos del tiempo, porque ya tenemos la parte final rumbo a lo que continuará en cuanto a la programación de noticias en HD. 9 grados, la temperatura en la ciudad de Venado Tuerto, la humedad 75%, la presión nos ofrece a 1.004.9 hectopascales, el viento sopla del sur a 14 kilómetros por hora, la visibilidad 10 kilómetros. Mariana miércoles, desciende considerablemente la temperatura, si esa mínima que nos estuvo acompañando y que no se sentía tanto, bueno, vuelve a descender a 2 grados, pero la máxima se mantiene en 17 grados, mayormente mañana presencia de viento del sur, abrigarse, vamos a tener 4, 2, 17 y 8 grados. El día jueves desciende a un grado menos la temperatura mínima, tendremos uno solamente con posibilidad de sensación térmica por debajo de los 0 grados y máxima de 16 para el día viernes, mínima de 4, máxima de 14 grados, ya rotando hacia el viento del este de la temperatura, que poco a poco, con después la noche del viento del norte, nos permitirá ya disfrutar de un fin de semana, al menos con máximas de 17 y 21 grados. Podríamos tener el mismo fenómeno de ese viernes soleado de la semana pasada, también se replicaría posiblemente el domingo y el día sábado con una temperatura mínima de 0 grados, por supuesto, con posibilidad de sensación térmica por debajo de los 0 grados. Es información pertinente para las próximas horas. Y ahora sí, nos vamos a ir despidiendo de noticias en HDEMA, como siempre, con la última información que tiene que ver con las farmacias de turno. Farmacia de turno del Cueto, ubicada en Maipú y Lavalle. También está de turno Farmacia Ricciardi, situada en Brown 538. Farmacia Martínez, en Lisandro, en La Torre y López. Y ahora sí, nosotros vamos a ponerle punto final, como siempre decimos, cuando nos acercamos a las 22 y desde ya dándole paso a la programación que continúa. Ya sigue Magazine TV con Daniela Sound, así que seguimos con muy buenos invitados y la compañía. Exactamente. Gracias a ustedes por estar del otro lado, por acompañarnos a cada uno de nuestros compañeros que durante toda la jornada realizan sus tareas y su aporte que también repasamos aquí en Noticias en HD Edición Central, el segundo noticiero del canal Ver TV y especialmente a quienes están ahora detrás de cámara y a vos. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes una excelente noche. Estas y otras informaciones actualizadas en las redes sociales del Ver TV. Hasta mañana. Buenas noches. Una producción de Multimedio GS.